¿Cómo les va? Soy Susana Hoffman, muchos de ustedes ya me conocen, directora de arte y producción de Cita en las Diagonales. Junto a Tomás Hoffman, el director de contenido, venimos trabajando arduamente en la creación de nuevas ideas y nuevas secciones. El 2014 es un año muy importante. Claudio Tolcachir, Iván Kernar, Doménico Cosenza abren nuestra publicación del mes de marzo. Vamos a tener la posibilidad de entrevistar a psicoanalistas europeos, de subir obras de artistas de California, de América Latina, de nuestro interior, del interior de nuestro país y de muchísimos lugares del mundo. Y les queremos recordar que todos los jóvenes tienen un espacio para hacerse un nombre, hacerse un nombre en una cita con Cita en las Diagonales. Vamos a trabajar y continuar con este hermoso encuentro en www.citanlasdiagonales.com.ar junto a Néstor Rodríguez Correa, Cámara y Edición y Mauricio Yacomino en Diseño Gráfico. Amigos, los esperamos. Cita en las Diagonales Cita en las Diagonales